¡Hola amigos! ¿Cómo están? En esta ocasión tenemos un nuevo episodio del Proyecto Azteca en el cual te cuento cómo fue la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma fue un hecho trascendental en la historia de México y marcó buena medida de su intervenir histórico en la segunda mitad del siglo XIX. El 5 de febrero de 1857, después del derrocamiento de Santana, México vio nacer una nueva constitución. Esta tenía una corte liberal radical y desde el primer momento produjo problemas. Aparte de los procesos contra la iglesia y sus privilegios, la Constitución de 1857 añadía la libertad de culto y de enseñanza, así como construir México con una república federativa de 23 estados al estilo de Estados Unidos. A lo largo de este año se convocaron de nuevo elecciones y el 1 de diciembre Ignacio Comanfort fue elegido como presidente junto a Benito Juárez, que sería ministro de la Suprema Corte. Comanfort no duró demasiado en su cargo. Él mismo declaró que la Constitución era demasiado radical y sería muy difícil gobernar un país con su aplicación. Ignacio Comanfort inició movimientos en contra de su propio partido. Primero contactó con los líderes del Partido Conservador para conformar e iniciar un nuevo congreso que redactara una nueva Carta Magna, todo ello dentro de lo que se conoció como Plantita Cubaya. El presidente liberal invitó a Benito Juárez a conformar parte de esta comisión, pero este se negó y fue encarcelado. Viendo la situación de discordia que había entre los liberales, los líderes conservadores eligieron provisionalmente al general Félix Zuluaga como presidente. Comanfort intentó recular sus intenciones, pero su partido le retiró el apoyo. A pesar de todo, él ahora despuesto presidente logró imponer en libertad a Juárez, quien se retiró a Guanajuato y creó un gobierno el día 18 de enero de 1858. Con la creación de dos entidades políticas totalmente diferentes y con objetivos muy distintos, México se encaminó hacia la guerra civil entre los liberales dirigidos por Benito Juárez y los conservadores liderados por el general Félix Zuluaga. Los conservadores consiguieron el apoyo social y sobre todo financiero de la iglesia católica mexicana, aunque ejército y clero no tuvieron una buena relación. Su capital se instaló en la ciudad de México, mientras tanto el gobierno liberal de Juárez tuvo su sede de gobierno en Veracruz. Los conservadores tenían el apoyo de toda una parte del ejército nacional. No obstante, aunque esto se hicieron con la ciudad de México, rápidamente no lograron derrotar a los liberales de forma definitiva en las primeras campañas de la guerra de reforma. Las victorias tenían una importancia más propagandística que estratégica, por lo que los liberales pudieron recuperarse de estos desastres iniciales. El ejército conservador inició una serie de purgas dentro de su seno, en las mismas se eliminó y despidió a los jefes que eran constitucionalistas y por el contrario se reincorporó a las filas a los oficiales que eran de sentimientos conservadores. En su mayor auge, el ejército conservador consiguió tener en sus filas cerca de 22.000 hombres divididos, entre 15.500 de infantería y algo más de 6.400 de caballería. Este ejército consumía grandes recursos del pequeño estado conservador, lo que limitaba las campañas. El ejército constitucional se forjó en base de la denominada guardia nacional de antes de la guerra de reforma. Un buen número de guarniciones se unieron a la causa liberal, aunque las derrotas a manos de los conservadores provocó que varias de estas unidades se cambiaran de bando. De todas formas, la guardia nacional sirvió como modelo y ejemplo para un nuevo ejército liberal que se estaba creando entonces. Pasados los primeros momentos más duros, el incipiente ejército liberal logró llevar a cabo útiles campañas de reclutamiento entre las poblaciones y llegar a un equilibrio de fuerzas frente al enemigo. Los líderes del ejército liberal fueron aprendiendo a medida de que el conflicto se fue alargando. El historiador mexicano Eduardo Paz divide los frentes de guerra de reforma en tres, el norte, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. El centro, Colima, Jalisco, México, Michoacán, Puebla, Glascala, Veracruz y el sur con los estados restantes. Respecto a las etapas, el historiador José Bravo Ugarte también habla de tres bien definidas. Primero de ellas comenzó con el inicio de hostilidades en febrero y finaliza dos meses más tarde en abril de ese mismo año, 1858. El ejército conservador al mando del general Luis G. Osoyo logra hacer dos triunfos en los campos de batalla, que por lo general están alejados de los centros de población. La presidencia de Benito Juárez corre peligro y desde Guanajuato se traslada a Veracruz. Tras una serie de derrotas debe abandonar el país por temor a ser capturado. Finalizado este primer impulso conservador se llega a una situación de equilibrio. Se pasa a la segunda etapa de la guerra, que se extiende desde mayo de 1858 hasta junio de 1860, la etapa más larga del conflicto. El gobierno liberal consigue un equilibrio de fuerzas frente a los conservadores. Las batallas normalmente se efectúan alejadas de los centros urbanos, en zonas abiertas. Hay derrotas liberales, pero también suceden derrotas conservadoras. El equilibrio básicamente se basaba en un avance liberal continuo que era frenado por los ejércitos del gobierno conservador. Las derrotas constitucionalistas eran de consideración en esa etapa. De todos modos, las victorias del ejército conservador cada vez se hicieron más raras y por lo tanto ese equilibrio se fue convirtiendo en una ventaja liberal. Por último, de junio-enero de 1861, el ejército del gobierno liberal de Benito Juárez consiguió conquistar las importantes plazas que estaban en manos de los conservadores. El 22 de diciembre de 1860, en las inmediaciones de San Miguel Calpulalpan se libró la última batalla de la guerra. El día de 11 de enero de 1861, Benito Juárez hizo su entrada en la capital mexicana y organizó un nuevo gabinete. Tras proclamar elecciones, se convirtió en el presidente del país. Los militares que habían tomado parte contra los constitucionalistas fueron dados de baja permanentemente. Aparte de las bajas producidas en el devenir de la campaña y la huida a Cuba del líder conservador Miguel Miramón, la consecuencia más importante de la guerra de reforma fue el estado de excepción en el que entró México debido a la diplomacia. Los constitucionalistas habían entablado relaciones diplomáticas con su vecino estadounidense, algo que les permitió mantener Veracruz y mantener alejadas otras potencias extraterritoriales. En cambio, los conservadores llevaron a cabo trámites diplomáticos con potencias europeas, tales como España y Francia, que les proporcionaron apoyo financiero durante la guerra contra los liberales. Tras la finalización de esta, las potencias europeas pidieron al nuevo gabinete encabezado por Juárez que saldara estas deudas. Y debido a la falta de pago de estas deudas, pronto se avecinaba un nuevo conflicto internacional. Y bueno amigos, espero que les haya gustado y entretenido este video. Recuerden que cada dos semanas tenemos nuevo episodio de esta serie que es el Proyecto Azteca y entre esas dos semanas tenemos nuevo episodio de Dictadores S.A. Así que no se pierdan ninguna de las dos series que tenemos en el canal. También no olviden seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok en los cuales estamos subiendo videos de historia diarios que no se suben al canal. Así para que vayan a checarlos por allá. Los links están aquí en pantalla y abajo en la descripción. Y no olviden darle like y suscribirse que eso nos ayudaría bastante a seguir creciendo. Gracias por los 500 suscriptores. Esperamos que podamos seguir creciendo así. Y sin más que llegar, yo soy Red Jacket y ¡bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!